Y salió Con su poder Jundir cuatro ranitas de sol Y hacer con ellos una mujer Y al cumplir Su voluntad En un jardín de España nací Como la flor en el rosal Dentro del alma me llevaré Una de gloria, valentía y blazón España ya nunca más te veré De pena suspiro mi corazón Tierra bendita de mi querer Tierra gloriosa de perfume y pasión España echa la flor a tu vida Suspira mi corazón Ay, de mí Ven a morta ¿Por qué me aleja España de mí? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? Quiero Dios Volver a ser La luz de aquel rayito de sol Es yo mujer Por voluntad de Dios España mía Hay quien pudiera Ser luz de el día Y al llegar la amanecía Sobre España de nacer Mis pensamientos Han revestido Tus firmamentos De besos vivió Y sobre España Como gotas de rocío Las dejó En mi soledad Suspiro por ti España Sin ti me muero España Soy yo cero En mi corazón Te llego Te llego Me tío Y el eco De mi canción Te llevará A España Y el eco 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 Hizo Dios con su poder fundir cuatro ranitas de sol y hacer con ellos una mujer y al cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor en el rosal dentro del alma me llevaré